hola gente cómo están yo soy Agustín y bueno esto va a ser un vídeo de prueba para youtube a ver cómo queda y bueno si queda lindo se sube y si no bueno hoy vamos a estar haciendo un poco de mecánica bueno gente ahora estamos acá en temple lake en el 128 del amigo germán y bueno está ahí pagando el seguro y nada ahora en un rato volvemos a casa vamos a meterle un poco de mano al 128 viene el germy qué pasa bebote? probaste eso? estamos legales? andando en un fiat bueno acá estamos con el 128 le toca el cambio de bujías pobrecito así que bueno vamos a estar ensuciándonos un poco las manos bueno saca bujía en mano y vamos a empezar a sacarle las bujías a este chiquitín bueno viste cuando la bujía saca bujía no te entra? qué poronga eh? vamos a tener que recurrir a un plan B plan B plan B oito 21 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 ¡Suscríbete! 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 ahora unas tomitas del 128 y vamos a ver cómo editamos esto porque no tengo idea de la edición ni de nada de eso siempre la prueba de fuego es hacer arrancar el auto desde afuera sin pisar el acelerador a ver muy bien no sé si escuchará pero está en marcha un cañito el 1100 eh lindo cañito tenés eh ya va a ser llevado a mil trepas un lindo proyecto se viene con este 128 no soy muy amante de los Fiat pero bueno me no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.